Carlitos me llama John Quilata Entre bromas y melancólico del rap Apareció un día como tantos y desapareció sin más Del mismo modo seguro detrás de naves que quemar Mira mis estados en WhatsApp y deja el suyo de aparente normalidad Sigo esperando que regrese del lugar que me dejó en crisis permanente Con el nervio comía el crónico del antipsicótico Le gusta el trap, las niñas el dembow y escapar al mar de la tranquilidad Por los meandros del río que le quemó apenas dejó de ser un niño Es un buen actor, del método creíble si no quiste la película Pero se le olvida el guión y desnuda ante el público El teatro es cruel, tomatazos y ríe el ridículo Escoge quien duerme en su cama y hacer guarradas ¿Quién puede decir lo mismo? Odean el abismo y salen a respirar Si el infierno quema demasiado se encierra Un con tiempo y otra puerta cerra Es la pesadilla del sueño del que no puedes despertar La vida que no se eligió no es igual que la tuya La sombra es una cruz, abre los brazos y mira antes de apuntar Recuerdos de un viejo amigo que mira al espejo Qué maravilla de mundo, qué cerca y qué lejos todo ¿Por qué yo cuando va mal? Porque ellos atacan la envidia Tu alma es inmortal, te reto otra batalla Basta ya de cavar, dale a la pala Solo pa' tapar el hoyo pollo Me folló lo mismo, tú mismo Y hasta cuándo aquí tienes mis manos Y continúo, sé de qué va esto No te juzgo, mi gallo se sacude a diario Solo pa' no perder el ritmo Bienaventurado amigo, te esperaste el pobre de espíritu Dejo al papel escritos Los buenos propósitos y un día más de indultos Y dejo constancia de los hechos Lucha macho, que diga mucha misa Tenemos tapón, sabemos oír Pero nos hemos de escuchar el sermón Ya nacíos pa' perder Por ir en acción En la lucha Soldados de algún puto dios Ya Ay, si hay mentíos Ay, ¿qué será de nosotros? Ay Carlitos me llama John Quilata Entre bromas y melancólico del rap Apareció un día como tantos Y desapareció sin más Del mismo modo Seguro detrás de naves que en quemar Mira mis estados en WhatsApp Y deja el suyo de aparente normalidad Sigo esperando que regrese del lugar Que me dejó en crisis permanente Con el nervio comío Y crónico del antipsicótico Me gusta el trap Las niñas, el dembow Y escapar al mar de la tranquilidad Por los meandros del río Que le quemó Apenas dejó de ser un niño Es un buen actor Del método creíble Si no viste la película Pero se le olvida el guión Y desnuda ante el público El teatro es cruel Tomatazos y ríe el ridículo Escoge quien duerme en su cama Y hacer guarradas ¿Quién puede decir lo mismo? ¡Ja! Pucean el abismo Y sale a respirar Si el infierno quema Demasiado se encierra Aún con tiempo y otra cosa